El día de hoy vamos a estar jugando plantas vs zombies amigos Y pues la idea de estar grabando aquí en plantas contra zombies es compartirles todos los niveles Estarlos jugando poco a poco, videos por video Para que pues nosotros vayamos ahí conociendo las misiones y eso amigos Al principio pues estamos aquí en el nivel 1 Básicamente tenemos que impedir que los zombies entren por la puerta de la casa Y lo logramos con estas plantitas que atacan a los zombies También es importante conseguir estos soles Al tener cierta cantidad de soles podemos plantar plantas Y estas plantas pues van a pegarse ahí el tiro ¿no? Contra los zombies van a estar ahí atacando duro Para impedir que entren a nuestra mansión Donde está el Dave, creo que se llama Dave Y pues así amigos poco a poco Seguimos plantando más lanzaguisantes Se llama esta planta me parece Juntando girasoles Tenemos que juntar 4 girasoles para hacer un lanzaguisante Porque nos cuesta 100 Y los girasoles cuestan Bueno valen más bien 75 Tienen el valor de 75 Ahí ya tenemos 100 Podemos poner otro Tenemos 4 lanzaguisantes Y con eso pasaríamos el nivel 1 Ahí hay otro Y conseguimos el dinero Ahí tenemos dinero Yo ya voy en el nivel 3 amigos Pero quiero seguir del nivel 2 también Para que ustedes vayan ahí conmigo ¿verdad? Yo estuve practicando ahí solito Y estuve haciendo estos niveles ¿verdad? Una disculpa porque no los esperé Pero aquí ya estamos Y vamos a darle poniendo más girasoles Primero lo más importante Para poder tener plantas que ataquen Pues poner girasoles de primeras Es lo principal Una vez poniendo girasoles Pues ya vamos a poder ir comprando más plantas Como lanzaguisantes Que es el que lanza esas bolitas verdes Que ven que van volando Y le pegan a los zombies en la chompa Entonces pues ahí Ya vamos a comprar este Porque ya escuché que viene un zombie al ataque Y con eso Con eso nos va a dar tiempo suficiente Para matarlo Mientras vamos poniendo más girasoles Aquí atrasito Y más lanzaguisantes La idea que tengo Es poner aquí unos 3 lanzaguisantes 1, 2, 3 Y en esta zona Digo girasoles En esta zona Y aquí lanzaguisantes Incluso más enfrente El lanzaguisantes Va a ser aquí Aquí Y aquí también Si se puede Si llegamos hasta esta línea Porque Como son niveles Se podría decir que Principales No nos dan Tanto tiempo Para llenar De plantas El jardín Pero conforme vamos Pasando los niveles Se va haciendo Más Difícil Y también Nos van dando La oportunidad De poner más Lanzaguisantes Más planticas Aquí Para Pues poder Contraatacar Con los zombies No Ahorita Estaba viéndose Sencillo ¿Verdad? Este es el segundo nivel Vamos en el nivel 2 Pero Se ve sencillo Porque Pues yo soy pro No se crean Porque ya había jugado Poquito Este juego Y pues ya sé En qué consiste Entonces Tenemos que llenar Aquí esta zona Para que los zombitos No se vengan Y como les dije Vamos a poner Aquí Puros lanzaguisantes Ya tenemos Miren 425 soles Acá arriba Son bastantes Y cumplimos Nuestro objetivo Que dijimos De llenar De aquí De Lanzaguisantes Díganme amigos Ustedes Déjenme un comentario Ustedes ya han jugado Plantas vs Zombies Hasta qué nivel Lo han jugado Miren Ya conseguimos El nivel Hasta qué nivel Lo han llegado Perdón La bolsa De dinero Y aquí Ya vamos En el nivel 3 Que es en el nivel Donde yo me quede Y donde Vamos a darle También Para Pues En otro nivel En otro video Si se puede Seguir grabando Nivel 4 El 5 Y el 6 O depende Voy a procurar Que este video Dure 10 minutos Ok A los 10 minutos Vamos a cortarlo Y ya Seguimos otro video Para procurar Que duren Máximo 10 minutos Los gameplays Para que no sean Tan Tardados Y ahí vamos Viendo Verdad Si Podemos ampliarlos Más tiempo Más tiempo Depende Lo que Ustedes Opinen Y así Amigos Díganme Amigos Cuánto tiempo Tienen Siguiendome Aquí en el canal Antes Subía mucho Free Fire Últimamente No he jugado Free Fire Amigos Díganme Si me siguieron Por Free Fire O Por qué Me siguieron No más pregunto Amigos Creo que ahí La regué Al poner tan Enfrente Se lanzaguisantes Porque Este Men Tal vez me alcance A dar un tiro O no Porque de repente Si llegan Hasta aquí Amigos Te empiezan A dar con las manos A tirar Manotazos Vamos a poner Otro aquí Estamos consiguiendo Buena cantidad De soles Podemos seguir La misma estrategia Del juego Pasado Amigos De conseguir Tres líneas Lanzaguisantes Y dos Digo Tres líneas Girasoles Y aquí Dos Con lanzaguisantes Vamos a poner Otro lanzaguisantes Aquí Estamos consiguiendo Buena cantidad De soles Con esta estrategia Díganme Que hubieran hecho Ustedes En los comentarios O como les gusta Jugar a ustedes Cual es su estrategia Aquí podemos Darnos el lujo De poner muchos Lanzaguisantes Aquí enfrente Porque los zombies Uy Ese Que tiene esa cosa Amigos Es uno de los Más fuertes Que nos ha salido Hasta ahora Este es el Bueno Lo ponen En las calles No Para que los carros Tengan cuidado Así Tiene Creo que tiene El doble de vida Voy a investigar Creo que tiene El doble de vida Este Con el sombrerito Amarillo Díganme Díganme en los comentarios Cómo se llama Esta cosa No recuerdo El nombre Ahorita Pero tiene El doble de vida Que estos Normales Me parece Aguanta Como el doble O Hay que investigar Amigos Cuánto aguanta Un zombie De esos Tal vez El doble O Vida y media De un normal De este Porque miren No le hace nada Eso que ya tengo Dos lanzegizantes Aquí atacándolo No Pero Bueno Vamos a poner Otro aquí Miren amigos A mi se me está Dificultando Un poco Este juego Porque tengo Una pluma Y puedo usarla En la pantalla Este celular Venía con Esta pluma Y Es más fácil Jugar Plantas Ven sus zombies Con esta planta Con esta planta Perdón Con esta pluma Vamos a poner Una cherry Aquí amigos Para facilitarnos El juego Un poco Ya maté a todos Creo con esa Miren Y nos dieron Fue una buena estrategia Poner esa Cherry Ahí Nos dieron el Que es la papa Walnut Bloquea todos Los zombies Y protege Tus plantas Ok Esta muy bien Amigos Esta Que nos acabaron De dar Bueno amigos 926 Creo que voy a dejarle Hasta aquí Este video Amigos Vamos En el nivel 4 Pasamos el 1 El 2 El 3 Y nos quedamos En el 4 Para Un próximo video Miren Todos los que nos faltan Ok amigos Vamos a procurar Que en el próximo video Hacer el 4 5 6 Y si se puede El 7 Si no Hasta el 6 Bueno amigos Gracias por ver Este video Cuídense mucho Denle like Y dejen un comentario Que les pareció Este video Nos vemos Y dejen un comentario Y dejen un comentario